Y ya estamos de regreso con más de Trendeando y bueno chicas, les comento que el escándalo por la falta de diversidad entre los nominados a los premios Oscar continúa creciendo. A lo largo de esta semana se ha dado a conocer una campaña liderada por las estrellas de Hollywood como Jada Smith, esposa de Will Smith, para boicotear la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 28 de febrero. Una campaña para boicotear los premios Oscar a celebrarse el próximo 28 de febrero está tomando fuerza. Liderada por estrellas como Jada Pinkett Smith y Spike Lee, la campaña es una protesta abierta y radical contra la Academia de Hollywood por no incluir a ningún nominado de color dentro de las categorías del prestigioso galardón. Tanto Smith como Lee han utilizado las redes sociales para manifestar su descontento de que nuevamente los Oscar no tengan nominados afrodescendientes. ¿Cómo puede ser posible que por segundo año consecutivo los 20 contendientes en la categoría de actores sean blancos? Dijo el director de Haz Lo Que Puedas. Por su parte, la esposa de Will Smith, quien según críticos no fue tenido en cuenta por la Academia luego de su rol protagónico en la película Concussion, aseguró que no asistirá a la premiación y agregó, rogar por reconocimiento o por lo menos pedirlo es indignante y nos empobrece y nosotros somos personas dignas y poderosas. Y es que las voces de protesta y denuncias sobre la falta de diversidad de Hollywood no son nuevas. Ya el año pasado el hashtag OscarSoWhite se volvió viral. Sin embargo, lo que está ocurriendo este año sienta un fuerte precedente de inconformismo semejante al ocurrido en 1997 y 1998. La presidenta de la Academia de Hollywood, Cheryl Bone Isaacs, una mujer de color, reaccionó a la ausencia de diversidad por las nominaciones a los Oscar en sus últimas dos ediciones y prometió grandes cambios. Me gustaría reconocer el magnífico trabajo de los nominados este año, indicó Isaacs en un comunicado enviado a los medios. Al mismo tiempo que celebramos sus extraordinarios logros, me siento afligida y frustrada por la falta de inclusión. Es un tema de conversación difícil pero importante y es hora de grandes cambios, prometió la directora, quien ha enfocado su trabajo en diversificar a los miembros de la academia, aunque reconoció que los resultados no se han reflejado aún. Según un estudio de Los Ángeles Times realizado en 2012, el 93% de los académicos son blancos, el 76% son hombres y la edad media es de 63 años. Y es que las nominaciones hablan por sí mismas, los 20 nominados son todos blancos y según expertos en cine, nombres importantes como Idris Elba del film Breasts of No Nation, Benicio del Toro por la película Sicario, el biopic Straight Outta Compton y el director de cine Ryan Coogler, entre otros, pasaron sin pena ni gloria en esta nueva edición de los Oscar, aunque según críticos independientes merecían ser tenidos en cuenta. La academia ha prometido cambios que a juicio de muchos aún no se ven, sin embargo Spike Lee asegura que esa es solo la punta del iceberg porque según sus palabras, la discriminación es una situación bastante común en la industria de Hollywood. Es más fácil ser un presidente de color en los Estados Unidos que ser nombrado director de un estudio agregó la estrella. ¡Wow! Se complica, se complica la situación, ya ellos han dicho que no van a asistir a esta nueva entrega de los Oscar y va mucho más allá, lo que dice Lee en su comunicado y lo que él ha dicho, va más allá de solo los que eligen a los ganadores sino de la industria de Hollywood como tal. Al parecer es un rumor, es una voz muy fuerte que se lleva a cabo y que está diciendo aquí hay racismo, a las personas de color o a las personas latinas o que son de otras nacionalidades, no se les abren las puertas en las producciones de Hollywood tan recurrentemente como los que ya están posicionados o que los que ya son blancos y a mí me llamó mucho la atención esa frase final que dice, es más fácil ser presidente de los Estados Unidos siendo de color que ocupar un cargo importante en una productora. A mí lo que no me parece también justo o correcto es que ahora, bueno, si vienen estas alegaciones, que bueno, empiecen a nominar por nominar a afrodescendientes simplemente por cumplir estas normas. No, pero... No, yo creo que tienen que ser justos, ¿no? O sea, ahí tiene que haber justicia, los nominados tienen que ser justos. Claro, yo creo que también es un círculo vicioso que siempre, es como una rosca, en todas partes lo hay, ahora se está desatando más porque ya tiene más de dos años consecutivos que no nominan a los actores y artistas afrodescendientes. Lo cierto, sí, lo cierto es que este año quien va a presentar los Oscars es una persona de color es Chris Rock, con eso ellos han intentado un poco suavizar el tema, pero no lo han logrado porque este año ha cogido más fuerza esa voz de protesta entre los actores de color en Hollywood. Y mira que tienen un apoyo de bastante peso que, bueno, esperemos que todo esto se solucione, pero bueno, llegó la hora de cambiar el tema. Hablemos ahora de receta, Nati, porque tuviste la oportunidad, ¡ay! Que es lamentable que no fui yo, de aprender de una chef una deliciosa receta fácil de hacer y perfecta para los que somos, para los que no son amantes de la cocina, como tú, pero que a mí sí me encanta cocinar. Mira, es tan sencilla que me dieron ganas de meterme en la cocina y lo hice así porque la chef Tania García nos enseñó a preparar un delicioso ceviche de corvina, muy al estilo peruano, con acompañantes como el maíz y la batata, veamos. Señores y señores, hoy les tengo una receta increíble para los que queremos comer de pronto un poco más ligero o queremos sorprender a nuestra pareja y a nuestros invitados. Un ceviche de pescado de la mano de una experta, Tania García, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Ella es una chef especialista en ceviche de pescado. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes principales para esta receta? Bueno, los ingredientes principales es el pescado, por supuesto, que tiene que ser un pescado fresco, preferiblemente, su limón, que no puede faltar. Aquí te interrumpo, ¿qué tipo de pescado es? Ese pescado es corvina. Corvina, ¿pero se puede utilizar otro tipo de pescado o es recomendable? Sí, se puede usar muchos tipos de pescado, mientras sea fresco no hay ningún problema. ¿Qué otro ingrediente? Aquí tenemos bastante limón. Sí, ese es limón fresco, por supuesto, porque le da así un mayor sabor al pescado, no puede estar... Eso es lo que cocina el limón, digámoslo así. ¿Qué cantidad de limón se debe exprimir? Bueno, dependiendo. Ese lo traje para minimizar el tiempo, pero preferiblemente podemos usar el limón acabado de cortar para que quede mejor el sabor de ceviche. ¿Y aproximadamente cuántos limones usas para una receta de ceviche? Depende del limón, el jugo que tenga o la cantidad de pescado que vayamos a usar. Ok, perfecto. Vamos a ver con estos ingredientes aquí, ¿qué tenemos? Bueno, ahí tenemos la sal, que es lo primero que debemos sazonar el pescado, un ají limón que es peruano y la cebolla roja. Ok, picadita como en juliales. Sí, juliales. Que ellos también le llaman chopro. Que es un maíz grande. Sí, más grande. Ok, perfecto. ¿Cuál es el primer paso en esta receta que ya se me está haciendo agua a la boca? Ok, lo primero que hacemos es tener un pescado. Cortado en trozos, ¿verdad? Muy importante es el corte. ¿Por qué? Porque deben ser medianos, cuadrados, para que así coja mejor el sabor de ceviche. Ok. Agregamos sal. Ok, ¿qué cantidad de sal? Más o menos generosa porque los cítricos siempre reducen la cantidad de... El sabor de la sal. De sal, el sabor. Ok. Dependiendo también de la cantidad del pescado. Ahí le echó un puñadito generoso de sal. Sí, agregamos un poquito de este ajilimo. Este ajilimo lo conseguimos como ajilimo en el supermercado. Sí, es peruano, pero existen muchos tipos de ají que pican porque pica un poquito este ají. Ok. Para así poder darle un poquito más de sabor al pescado. Prácticamente cuando el pescado está fresco, podemos casi casi comérnoslo a sí mismo. ¿De verdad? Ya. Agregamos un poquito de cebolla en Juliana, así para darle más sabor a nuestro ceviche. Y ahora viene el limón, que es una parte bien importante. Tratar de exprimirlo así fresco, teniendo cuidado con la parte blanca. Ok. Porque esa parte tiende a amargar el... Pero me llama la atención cómo cortas el limón. El limón está como cortado en rodajas. Lo puedes cortar en rodajas para que puedas aprovechar su... mayor el jugo del limón. ¿Y cómo tenemos cuidado con esa parte blanca? Bueno, solamente exprimes la primera parte del limón. Aquí yo tengo un poco exprimido para minimizar el tiempo. Allá llevas dos cucharaditas, tres. Sí, dependiendo de la cantidad del pescado que estés usando. Seguimos moviendo para que así el pescado vaya cogiendo su... su sabor. Así podemos comernos ya, pero... Ya ahí está prácticamente listo. Debemos esperar unos 20 segundos para... Revolviendolo. Moviéndolo constantemente para que se cocine. Y así absorban mejor los sabores en el ceviche. Te hago una pregunta que es un mito que existe. Yo aquí veo que estás utilizando un bol de metal. ¿Es recomendable siempre hacerlo un bol de metal o no importa que sea de vidrio o de madera? No importa que sea de vidrio. No importa. No, puede ser, tú sabes, de metal o de vidrio para que sea también y no puede ser de aluminio. No puede ser de aluminio. No, el limón siempre, el aluminio absorbe. Sí, bastante el limón. Y el bol de madera, porque a mí yo hacía, cuando hago eso, me dicen que en un bol de madera no puede ser. Sí, en un bol de madera puede ser. Lo que pasa es que la madera te va a absorber un poco más. El jugo de limón, claro. Por supuesto. ¿Qué tan cierto es que uno al echarle el limón lo debe dejar un tiempo en la nevera reposando? Bueno, eso es dependiendo de lo que le gustan las personas. Hay personas que no le gusta comérselo así porque piensan que va a estar crudo el ceviche. Ok. Pero en realidad si es un pescado fresco no tienes que ponerlo en la nevera ni esperar tanto tiempo. Lo puedes comer así al momento. Solamente puedes esperar 20 segundos y ya está listo el ceviche. Esto es un plato bien fácil. ¿Y cuánto tiempo dices que esperamos? 20 segunditos más o menos. Ahí veo de diferencia si yo altero el orden de los productos y le echo primero el limón y después la sal. Te pregunto para la gente que le tiene. Sí, deberías de echarle primero la sal, el cilantro, el ají si lo quieres, dependiendo de cómo le guste o no. A las personas si les gusta con picante, si les gusta sin picante, si les gusta con cebolla o no. Y por último el limón. Sí, para poder tomar todos los sabores primero para que después absorba todo el limón. ¿Qué más le echamos ahí? Aquí le podemos echar ahora un poquito de cilantro. ¡Qué rico! Para que así le dé un mayor sabor y poder proceder a servir nuestro ceviche. Y aquí está el super ceviche de nuestra querida Tania García. ¡Qué delicia y qué presentación! ¿Cómo lo podemos decorar para que se vea así de listo? Aquí le acompañamos el ceviche con el camote, así lo llaman los peruanos o su potero. Y el maíz que es, ellos lo llaman choclo. Es la compañía ideal para el ceviche de pescado. Ok. Miren esta delicia, qué presentación de este delicioso ceviche de pescado. En este caso ceviche de corvina que ha acompañado del sweet potato y de mazorca. ¿Cómo le dicen los peruanos de maíz? Los peruanos le dicen choclo. Choclo, qué delicia. Lo voy a probar, ¿lo puedo probar? Sí. Seguro que va a estar delicioso, ¿verdad? Se ve buenísimo esto. Vamos a ver. Me gusta con mucho limón. ¡Mmm! Qué delicia, además el pescado está súper suavecito. Y el picantico está delicioso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tania, por esta receta tan rica. Gracias a ustedes. Yo voy a seguir comiendo, lo siento, no puedo parar. ¡Wow! Qué rica receta. Yo le hubiera puesto muchísimo, pero muchísimo chili. Pero bueno, nada más, es momento de cumplir con nuestros anunciantes. Pero no nos despeguen de Trendeando porque pronto regresamos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!